¡Gracias por ver el video! 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 y tú lo ya está y abelardo y no tiene su hermana ¡Ay, qué guapa! Hay 35, qué bonito. Estamos gozando. Dios te bendiga mucho, Juani. Un saludo de la chara y mío. De chorro. Señor, bendiciones. Ya mirad cuánto queda, hermanos, para llegar. Venga, va, que ya. Voy a cortar el directo, porque si no me voy a quedar sin batería para cuando lleguemos allí. Vaya. A la corta, corta. ¿Y la pastorcica dónde anda? A ver, la Dori. Montoya. La Dori, la Dori. Vamos a buscar a la pastora. Vamos a buscar a la pastora, porque están preguntando. Se está pintando. Se está pintando. Hermana Dori, se está pintando. Están preguntando la hermana Dori. Dice, ¿dónde está la pastora? La Dori. La Dori, la madre de la Dori. Ah, espérate. Dori Montoya, ¿quién es? Mi madre. ¿Tu madre? Mi hermana es el Montoya y Dori. Intentándome que ya llegando después de un largo viaje, a guardar los dos pesados de juerga y llevamos a ver que diga, cantando a la casa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bendiciones, hermanos. Dios os bendiga mucho esta tarde en la iglesia de Petro Muñoz. Amén. Qué bonito ese coro. Amén. Tengo que cortar el directo, ¿vale? Bueno, voy a cortar el directo. Tengo que cortar el directo, ¿vale? Vamos a seguir ensayando. Que Dios os bendiga mucho a todos. Hasta la próxima. No has podido venir, Dori. ¿Quién? La madre se irá. Para la próxima. Venga, Dios os bendiga mucho a todos. Venga, Dios os bendiga. Qué armonía. Sí, la verdad que, Inés, la verdad que disfrutamos. La verdad que sí. Dios os bendiga mucho. Bendiciones. Venga. Eh, saludar a todos que tengo que cortar el directo. Venga. 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 Que Dios os bendiga mucho. Venga. Orar por nosotros. Orar por nosotros, por favor. Orar por nosotros. Amén. Bendiciones para todos. Amén.